Bertin es loco de mucha chorrada Me arrastraron ciego en mi juventud En mi longa estima y en otras macanas Donde fui palmando toda mi salud Mi copa bohemia de rubia champaña Brindando amor y borracho la alcé Mi vida fue un barco cargado de asaña Que junto a las playas del mar lo encallé Cómo se pierda la vida Cómo rezongan los años Cuando fieros desengaños Nos van abriendo una herida Es triste en la primavera Si se ve desteñida Cómo se pianta la vida De muchacho calavero Los veinte abriles cantaron un día La milonga triste de mi berretín Y en la contradanza de esa algarabía Al trompo de mi alma le faltó piolín Hoy estoy pagando aquella ranada Final de lo vivo que siempre se da Me encuentro sin chance en esta jugada La muerte sin grupo La muerte sin grupo ha entrado a tallar Es triste en la primavera Si se vive detenida O cómo se pianta la vida De muchacho calavero La muerte sin grupo ha entrado a tallar La muerte sin grupo ha entrado a tallar La muerte sin grupo ha entrado a tallar Cómo se pianta la vida Al trompo de mi alma le faltó El caja de la 열심히